Eso es una de las cosas que vamos a empezar a ver, que vamos a desarrollar o vamos a apuntar en esta misma clase. Estamos en el quinto diplomado de Egos en la justicia. La lectura. Y creo que ya podemos ver, todos pueden ver la presentación. Si alguien tiene problemas con la presentación, por favor díganme para ponerle solución cuanto antes. A esta clase de su diplomado en Justicia Electoral Digital. Se va, nos vamos a referir a la aplicación de esta tecnología a la justicia constitucional federal. O sea, entonces, amparo, control de constitucionalidad y acciones en constitucionalidad. O sea, esos son los tres elementos, los tres instrumentos monumentales que tienen los tribunales federales. Excepto el tema electoral, porque aquí sí son absolutamente incompetentes. Y me refiero a la corte y a los tribunales colegiados. Creo que ya me ha cambiado el nombre. Y a los juzgados. Bueno. Este, esta clase va a ser un poco, si quieren, lo podemos plantear como algo triste. O más bien como un desafío. En este sentido, siento como que, si estuviera en el, en 1900, en el año 1900, si yo fuera un conductor de carretas, que, pues, sabe cómo combustirlas. Que sabe cómo fustigar los caballos, tratar los caballos, sabe darles de comer los caballos. Sabe cómo sujetarlos, o sea, unirlos a la carreta, para que amándose la carreta. Y me esté dirigiendo a otros conductores de carretas, de diligencias. Y, les estoy diciendo, ¿saben qué, chicos, chicas? Las carretas van a pasar a la historia en 10 años. Se van a poner, se van a poner, se van a poner una cosa que se llama automóvil. Sí, es lo mismo, pero con el motor de gasolina. O sea, en vez de caballos, tienen un motor de gasolina. Sí. Y, este, y, pues, estamos contemplando como la tecnología del automóvil, no es que se fue a lo mejor, sea el caso, igual. No, 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 no es ninguna probabilidad. Se va a imponer. Nos van a quitar el trabajo. O sea, todo lo que hacemos, nos va a poner a ser una máquina mucho más rápido, mucho más fácil, mucha mejor confianza que escribiendo. La verdad, he visto lo que hace la inteligencia artificial, escribiendo muy bien, escribiendo muy bien. O sea, no tienen mucho que pedirle a un pelo Nobel. O sea, escriben muy bien. Y tienen cargada toda la información de Internet. O sea, no tienen que buscar en Internet. O sea, ya. No es que, ah, eh, 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 Juanito, ve, y, 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 por favor, investiga, eh, cuántos países, no, o sea, ya lo tienen en la cabeza. Y lo hace así. puede redactar. Ahora, lo, el chat GPT, incluso el 4, chat GPT 4, que es más avanzado, no escribe más de, de una página. pero la escribe. Y si tú quieres juntar, este, un trabajo de 50 páginas, tienes que decir 50 veces eh, solamente ir pegando lo, lo que te dice. ¿Ya? No tienes, tú que ir a la biblioteca, no tienes que investigar los libros. Te da el producto hecho. Oye, que a lo mejor puedes, puede ser que sin interés, sin interpretar como que es, este, plagio. No te preocupes. Le dices, oye, hazlo otra vez. Y pum, lo haces otra vez. Oye, creo que la idea que pusiste al principio la pongas al final, ¿no? Y viceversa. Y pum. Oye, quiero que le pongas citas. Quiero que, a ver, ¿cuáles son los cinco más importantes doctrinarios de esto? No, Julio, 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 de sus libros, quiero que me pongas una cita de lo más importante. O sea, ahora tiene que ser conducida por un ser humano en casi todas sus etapas. pero esto no existía hace un año. Hace un año simplemente no existía. ¿Qué va a pasar dentro de otro año? ¿Qué va a pasar dentro de cinco años? ¿Dentro de diez años? Mañana, si tenemos la posibilidad, vamos a ver una, una, un video que yo creo que le va a ser de mucho interés, sobre el cual vamos a discutir después sobre las implicaciones que tiene o que puede comer la inteligencia artificial en nuestra sociedad. El surgimiento de las tecnologías de información y comunicación que desembocó luego en la inteligencia artificial ha venido a revolucionar la costumbre, la vida de los doctores, de los pintores, de los músicos, de los poetas. Les digo que escribe mejor que un premio no ver. Están presentes hoy en dos lados, en comunicación los bancos, en la comunicación personal, sí o no, ahora es noticia el tweet que sacó el presidente de no sé qué, el presidente de no sé qué país, no tiene que hacer otra cosa más que poner un tweet, que le quita cinco minutos la noticia mundial. Están presentes también en los entretenimientos, en nuestras vidas religiosas, nuestras costumbres religiosas, sobre todo a partir de la pandemia, mucha gente comenzó a escuchar misa por televisión, o o ¿quién más da ir a un templo a escuchar el sermón del padre José Luis Andrade? ¿o que el padre José Luis Andrade me mande su sermón en formato de Word? en formato pdf está en la prensa, los periódicos, los libros, la divulgación, las ideas, la política, es muy importante. esto viene a ser lo que han llamado la cuarta revolución industrial. Se comenzó más o menos en la época de 1980, cuando, no sé si ustedes se acuerdan, creo que todos aquí tenemos la suficiente edad para recordar las primeras computadoras personales. ¿sí o no? A ver, vamos a hacer una encuesta. ¿Alguien de ustedes tuvo la Comodo 64? ¿A la Comodo 32? ¿Más chiquita? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de que en esa época empezaron a surgir videojuegos? ¿Se acuerdan de Atari? O sea, la digitalización del entretenimiento empezó en esa época. Y se ha llamado Cuarta Revolución Industrial. Para ubicarla en comparación con nuestras tres, hemos pasado de lo electrónico analógico a lo mecánico digital. Lo analógico tiene que esterna así porque las no sé si ustedes tuvieron una computadora analógica se vendían por las vocacionales analógicas por y eran analógico porque un la instrucción se parecía al resultado final. con las tecnologías actuales ya no no se parece con una orden puedes dar cualquier con un clic puede dar cualquier orden no se tiene que parecer al resultado porque hay millones de resultados la primera revolución industrial se puede ubicar a finales del siglo 18 19 no donde se explotó la máquina de vapor la energía hidráulica la mecanización en segundo lugar ya a finales del siglo 19 y principios del 20 se llama segunda revolución lo que es la de la electricidad no es que no existe la electricidad por supuesto la electricidad siempre ha existido o sea en este universo siempre ha existido pero a partir del siglo 19 aprendimos cómo usarla cómo generarla y cómo transportarla esto vino al mismo tiempo que en el campo automotriz el campo de transporte le mencionan los coches que desplazaban a los caballos y se decía hombre mira qué ecológico vamos a poner coche porque van a evitar la sociedad de los caballos que los caballos dejen su sociedad en todos lados ya no vamos a tener ese problema lo que no sabían es que vamos a no mucho peor pero no lo vengan a hacer bueno en la tercera revolución la informática vino a partir de los 50 o 60 con tecnologías que en buena parte se desarrollaron a partir de la segunda guerra mundial y pues gran parte de las mentes más importantes más relevantes de la computación fueron de esa época en los 40 y 50 solamente de recordar Alan Turing el padre de la inteligencia artificial y algunos dicen el padre de la computación también es un inglés que se llamaba Alan Turing o Turing era un tipo genial o sea era un cerebro impresionante gracias a él se desentrañaron gran parte de los códigos de los soldados nazis y gracias a él no no solo él sino otras personas fue fue como los aliados las potencias aliadas en el desembarco a Normandía ya sabían todo sabían dónde estaban los soldados dónde estaba la comida a los soldados alemanes dónde estaba su comida dónde estaban dónde sacaban dónde guardaban la gasolina dónde guardaban las armas dónde vinieron las balas todo porque ya conocían gracias a a este a este hombre bueno principalmente y Twink fue considerado como un héroe sin algo en el mundial vamos a decir así y pues le tocó vivir en una Inglaterra muy conservadora cuando salió que era homosexual me metí en la cárcel por ser homosexual listo de turno y no aguantó y se deprimió mucho y al final se suicidó se suicidó comiendo una manzana envenenada de un bastón mordisco para morir la manzana mordida hoy es el emblema el logo de una marca de computadoras muy famosa que seguramente a lo mejor estamos escuchando este esta clase de una computadora de esa marca o tenemos un teléfono de esa marca Turing fue el primero que escribió en ensayos donde planteó donde planteaba que las máquinas pueden ser inteligentes entonces creo o lo que se llamó luego el test de Turing Turing decía que si tú a través de la computadora hablas con otra persona te comunicas con otra persona y hola como estás hola que tal muy buenos días hace mucho calor ah pues hay días donde estoy más bien hace frío ah si donde estás estoy en alaska ah muy si yo hago esa conversación pienso que es un ser humano que estoy comunicándome con un ser humano pero el test Turing dice que el momento en que hables con una computadora y no sepas si estás hablando con un humano o con una computadora en ese momento esa computadora va a tener inteligencia inteligencia artificial eso es la el nuestro test de Turing y ya en la parte ya lo 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 pasaba ya ha sido superado por los actuales las actuales inteligencias artificiales pues ustedes pueden aplicar con GTP o con otras o con esta de Google se llama Barf o con bueno hay muchas no no puedes tu apreciar si es un ser humano o no es pues yo me doy cuenta de que no es un ser humano porque cuando le digo cosas medio escabrosas medio complicadas automáticamente yo soy un modelo lenguaje y no estoy capacitado tú le preguntas a Chet GTP oye ¿cómo construir una bomba nuclear? yo soy un modelo de lenguaje que no aunque lo sé porque tienen muchísima información bueno ese es el test de tú la informática es una cosa que tuvo lugar en los 50 60 mi papá mi papá de descanso estudiaba estudió ingeniería y hacía programas de computadora pero claro una computadora ocupaba un cuarto entero y mi problema era unas hojas perforadas y que tú le metías esa hoja perforada y sacaba otra hoja perforada pero ya es los pañales de la informática a partir de 1980 viene la explosión de la cuarta revolución industrial la época de la digitalización bueno digo 80 y hablo de internet pero internet no nació en los 80 a pesar de que todo estaba a punto de salir internet es de los años 90 de la última mitad de los 90 y el internet el internet es algo así parecido y va a tener tantas implicaciones para la humanidad como la tuvo la mención del lenguaje mucho más importante que la mención el dominar el fuego mucho más importante porque tú puedes estar sin fuego pero cuando hablas que es una cultura y todos juntos buscamos solución a eso aunque no haya fuego pues a alguien se le ocurriera algo y será la manera en que en que resolvamos los problemas el invento más importante del ser humano hasta nuestros días ha sido el lenguaje no sé si invento o desarrollo natural hay quien dice que que por la evolución de nuestro cerebro pues tenían que conocer si necesariamente a un pensamiento abstracto que se comunicara con códigos abstractos que es el lenguaje pero que es nuestro cerebro creó el lenguaje o el lenguaje creó a nuestro cerebro eso es una una cosa que como el huevo o la gallina pero el internet va a ser o es más o menos de ese calibre estamos escuchando ahora mismo una clase de la escuela judicial en nuestra casa en nuestra oficina no tenemos que venir a las instalaciones de la escuela judicial no tenemos que desplazarnos a la ciudad de México si es que no están aquí puede ser que ustedes estén en Jalapa en su casa perfectamente perfectamente sirve y escuchan y no hace falta no hace falta repito que el maestro sea físicamente un metro del alumno para que el alumno escuche las palabras del maestro hasta las escuche mejor aquí en esta oficina que estoy tiene muy buen sonido en fin y pues es cada vez es más rápido y más rápido y más rápido y más rápido una persona no sé si ustedes hayan oído hablar del conservadurismo pero no como no como lo maneja la pasada sino como filosofía política que empezó el 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 conservadurismo tuvo lugar en la Inglaterra del siglo 19 donde los conservadores a diferencia de los no conservadores no les gusta el cambio o ven con escepticismo el cambio si vamos a cambiar tiene que estar perfectamente probado perfectamente establecido y perfectamente comprobado que va a ser lo que va a ser benéfico que no va a traer efectos secundarios iniciables etcétera pero el conservadurismo que en Inglaterra en Reino Unido se transformó en un partido político partido de los Tories que hoy mismo es el que está en poder ese conservadurismo no se no se no peneó al resto de la ciudad el resto de la ciudad quiere cambiar mientras más rápido mejor y mejor más y más y más rápido esto del cambio continuo rapidísimo y perpetuo ha conducido a un filósofo alemán de apellido Rosa no acuerdo el nombre pero Rosa a afirmar que el tiempo se está acelerando no nuestra percepción del tiempo no el tiempo mismo se está acelerando bueno es una percepción yo creo que el tiempo es igual en el siglo 10 antes de Cristo que hoy pero en el siglo 10 antes de Cristo no estaban midiendo la hora hay que dar un minuto para y ahora toca hacer esto y ahora en el siglo 10 antes de Cristo no estaban pensando a ver vamos a hacer esto más fácil vamos a crear una máquina que lo haga más sencillo como aquí si pensamos tenemos una que nos fijamos tenemos una confianza absoluta casi en las máquinas que nos van a resolver todo si vamos a vivir más si vamos a tener un doctor en nuestra casa si vamos a en fin muchas cosas gracias a las máquinas gracias a internet gracias a las tecnologías de la comunicación vienen siendo hay que tomarlo no en el sentido negativo como es posible el ser humano no evoluciona el ADN del ser humano no evoluciona tan rápido porque un bueno el caso de un oso está en en una parte de de meridional que sería Canadá Estados Unidos hasta México son partes templadas y cuando se muda al norte se va esa mudanza se ve acompañada de un cambio en su mina genética es en blancos es en osos polares un oso como los que con un oso gris o negro en el polo norte pues sería mucho más complicado para él sobrevivir tuvieron que cambiar naturalmente su edad en cambio el ser humano no no esperamos a que nos saliera un un alfombra de pelo para poder ir a lugares más fríos el ser humano está el 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 genoma de los seres humanos o sea de los seres humanos está hecho para personas templadas calientes medio calientes no tampoco muy calientes ahí encima de el juntón volcán cálido templado para eso no hemos hecho ya si queremos irnos a a a paralelos este más al norte más al sur tenemos que inventar alguna otra cosa tenemos que inventar algo así como suéteres no si ustedes se fijan en ningún otro animal tiene suéteres ni pantalones no 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 neces un perro hay gente que se le pone un suéter a su perro cuando se frío pero en general un perro no necesita y le pongan suéter el ser humano puede cambiar mucho sin necesidad de que cambie su genoma su genética de modo que las actuales herramientas de la comunicación las tecnologías de la información de comunicación ahora no solo son déjense otra cosa hoy son el en la condición para el ejercicio de un derecho humano en muchos casos sin si no tuvieramos posibilidad de acceder a estas tecnologías sería muy complejo garantizar el goce disfrute de muchos derechos de hecho a la información de hecho a la educación de hecho a la libre manifestación de ideas ahí hay un tema con las ideas que se manifiestan anónimamente en internet en twitter o sea hoy x tú puedes decir que yo yo x yo soy cualquiera y como cualquiera me pongo a decir cualquier cosa este es otro tema que esperamos abordar en la semana hoy también las tecnologías de la información y comunicación son indispensables para el ejercicio de los derechos para el ejercicio y garantía de los derechos de tutela judicial efectiva el mundo ya ha iniciado hacia el nuevo sistema de justicia digital eso es como decía es imparable por por lo tanto hoy en esta clase mañana también vamos a ver un contexto de cómo surgió de a quién se le ocurrió cómo fueron adaptando poco a poco estas tecnologías en lo que llamamos justicia en la impartición de justicia para que los jueces puedan hacer mejor su labor para que los justiciables puedan acceder con mayor facilidad con mayor inmediatez a la garantía de sus derechos y pues para esto tenemos que remontarnos a a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos en el siglo 19 no vamos a hablar de una tecnología total ahora lo que vamos a hablar es de soluciones alternativas de justicia en vez de ir con un juez plantar una demanda escribir una demanda con todos los requisitos llevarla a la oficial a la parte del tribunal que te se que ya se recibió el martes a las 8 23 con eso tú tienes garantizado que que ya lo presentan lo presentaste en tiempo entonces no hay otras soluciones que van más allá del simple o de la confrontación judicial a ver la confrontación judicial implica un gasto para todo el mundo para el estado por los jueces por el trabajo del tribunal todo la parte de justicia cuesta trabajo cuesta dinero por las partes pues si pudieran conseguir la misma el mismo resultado a través de otro medio más fácil más amigable lo harían entonces se empezó a incursionar en las ADR soluciones alternativas de justicia que no es algo que se le ocurrió a los gringos en el siglo XIX es algo que tiene siglos aquí las comunidades indígenas tienen un sistema de resolución de controversias entre los miembros de la propia comunidad y no pasa por un aparato judicial que basta con que presentarle el caso a los órganos o a la persona que sus usos de costumbres así indican para que se llegue a un principio de solución ya no si no es suficiente ya va a otras instancias pero bueno hablamos de los indígenas tal del derecho romano es esto el derecho romano los jueces romanos hacían esto sus alternativas o sea no con este con justiniano y esos no presentabas en un día en una hora determinada un papel con una demanda que conforme de que tenía que interpretar de y al debate del tuyo tenía otros 50 más no es algo es algo pues sí súper amigable pero si nos en la historia moderna empieza aquí empieza en Estados Unidos empieza con que un fiscal un fiscal por ejemplo Samuel Nana fiscal de Nueva Jersey tuvo la idea de solucionar conflictos a través de la negociación con los imputados por la venda ilegal de alcohol y pues viene todo fue un problema ustedes saben ustedes se acuerdan de los intocables de lo el problema que tan grande que fue para la sociedad griega que se prohibiera el alcohol que a la hora de la hora tuvieron que llevarse para atrás y legalizarlo y pero bueno ese es otro tema el aumento de los sistemas no judiciales de justicia se vio ampliando durante todo el siglo siglo XX hasta que llegó a convertirse en un componente esencial de la administración y justicia como es ahora perdón lo que intenta intenta ha intentado convertirse el sistema penal que ha intentado convertirse que intenta convertirse en un que intenta dar una solución a los problemas de modo mediante la conciliación y otros mecanismos aparte de la conciliación en esa imagen vemos la película de los intocables no sé si alguien se acuerda de los intocables era un grupo de policías de élite que habían puesto en Estados Unidos para combatir a las mafias a las mafias que hacían su negocio por la venta de alcohol y luego metieron a la cárcel al Capone todo eso es una historia interesante pero se vio en los años 30 más o menos el siglo 20 ustedes la gente estaba más o menos se peinaba como se peinaban en aquella época como se vestían en aquella época más este se transitó a esos sistemas no judiciales de justicia se privatizaron se 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 hicieron bueno no se privatizaron no se son adoptados por los por las grandes tiendas entonces tú puedes tú podías tú podías ir una tienda y si tienes algún conflicto oye es que me vendiste este teléfono pero no sirve no no entonces hacen un procedimiento interno si si no no sirve tenemos otro dinero o te lo componemos o te devolvemos el dinero así es que se va transitando a que los conflictos no se no se resuelvan la presencia de dos personas que se ven cada cara que sino que lo hace desde sus computadoras no sé si a ustedes les ha tocado a mí me tocó un caso en en tienda en línea que lo que compré no servía y a la hora de la hora me devolvieron el dinero pues son muy agradecidos pero nunca volví a comprar en esa tienda a partir de 96 pueden funcionar bajo la modalidad de comercio electrónico dos tiendas ebay y amazon todo el mundo ha comprado un ebay y un amazon en el primer caso los conflictos que tenía con sus clientes inventó o creó un un mecanismo para para resolver esos conflictos con los clientes que es algo así un 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 contestador electrónico que se llamaba humidar que necesitaba muy muy baja capacidad que decía no tu problema lo están viendo y también lo están viendo y avistaba la tienda y había un problema coordinaba de alguna manera la solución del problema. Amazon de igual manera. Así que, pues, de esta manera, poco a poco, fue entrando en la cultura popular. La idea de que los conflictos se pueden resolver por internet. Que en internet no es solo para ver cosas. Que en internet no es solo para ver películas. No es solo para mandar correos electrónicos. Internet también puede servir para arreglar mi conflicto que tengo yo con esa tienda. Y si lo logro con esa tienda, ¿por qué no hacemos algo parecido, pero no con esta tienda, sino con en general? Que los juzgados tengan una modalidad de justicia electrónica. Y eso es lo que empezó a suceder a partir de los años 90 como ya lo veremos enseguida. Yo tengo que ser las 12 con 8 minutos. Vamos a hacer una pausa para estrar las piernas. Si quieren, regresemos a las 12 y cuarto. No sé, 15. Los espero aquí para continuar con la presentación. Y ahora se pueden apagar sus cámaras. la que nos Gracias. 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 Ya podemos continuar la segunda parte de esta clase de este día y vamos a ver que estamos viendo la justicia digital se ha adoptado primeramente como consecuencia de los esfuerzos para superar la, para cambiar la parte contenciosa de los juicios, de los conflictos y resolverlos de otro modo, de una manera más amigable, más sencilla, más de sentido común ni siquiera. Entonces, por otro lado, fue creándose también la justicia digital. Pero, primero, en las empresas que venden cosas. A esas empresas les conviene que sus clientes estén tan sospechos, tan contentos y son, y les conviene más reducir el margen de ganancia en un caso o en otro caso determinado y así aumentar el, el, la cantidad de clientes. Y eso lo ha logrado muy bien Amazon. El dueño de Amazon. El dueño de Amazon. El dueño de Amazon. Besos. Se le pidan besos. No sé de dónde proviene ese apellido. Es el tipo más rico del mundo. O de los hombres más rico del mundo. O de los hombres más rico del mundo. Porque lo supo hacer, lo supo hacer bien. Entonces, se crea una empresa. Una empresa privada. Que desarrolló un sistema, una plataforma con su mismo nombre. Esa empresa privada y esa, esa plataforma con el nombre de la empresa es Mudria. Mudria, una empresa privada, se creó en 2005. O sea, hace ayer, ¿no? Todos recordamos qué cosas pasaron en 2005. ¿Dónde estaba, dónde estaba uno en 2005? Yo estaba, yo estaba trabajando en la, en la Suprema Corte de Justicia. Este, los más jóvenes, pues, quizá, quizá estarían en, en la carrera, en los estudios. Pero, me refiero que, no fue hace mucho tiempo, ¿no? No estamos hablando del siglo, no, no. Estamos hablando de hace un poquitito. Se creó Mudria. Por el, el creador de Mudria, el dueño de Mudria. Es un sujeto que se llama Colin Rule. Que, antes de crear Mudria, fue, eh, director de resolución de conflictos y disputas en eBay y Paypal. O sea, es alguien que sabe, más o menos, de qué se trataba. ¿De qué se trata eso de, de, de resolverlas? De, mayormente, estadísticamente, ¿cuál es la mayor parte de las quejas que tienen los clientes? ¿De cuánto es la, de qué, de qué mundo? Sabe perfectamente. Y es que ese sistema usaba. Entonces, creo Mudria, eh. Mudria es una cosa muy importante. Mudria, eh, eh, resuelve de una manera fácil, rápida y eficiente los conflictos. Entonces, yo les dije un caso que tuve. Yo no sé si se fue a través de un Mudria o no, pero, a través de, de la empresa. Igual, creo que es muy seguro que muchos de nosotros tenemos una experiencia parecida. una experiencia donde si sirve si es real que puedes mandar un correo electrónico diciendo o no me sirve lo que me vendiste no, lo acaban de comprar tal día y con tal código y pague tanto y su idea que no sirve o llego sin patas llego sin una pata o este lo que sea y si te contestan oye que nada que no sirva a ver que quieres que te devolvamos dinero que te devolvamos otra cosa modernidad comenzó a ser una empresa de servicios profesionales que fue mediación en línea en en los 2010 o sea en 5 años después lanzó su plataforma digital o sea es una cosa que podemos encontrar imagino se venó hoy que a través de ese de esa de esa plataforma se puede llevar a cabo negaciones arbitrajes y y puede realizar también un complejo trabajo de asesoría y puede ser incluso un facilitador para la resolución de las controversias puede ser que esto ya es inteligencia artificial que diga ahora ahora vemos que en Modria se 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 aprovechó también por los órganos de justicia pero estamos hablando de un sistema que no sólo pone en contacto a una persona con la otra recibe las pruebas dice cuándo qué pruebas son cuáles no son sino que es capaz de ofrecer propuestas de solución imagínense es la más exitosa del mundo está en 20 países es capaz de manejar muchísimos casos y resuelve desde los más complejos hasta los más simples o sea ustedes pondrían a una máquina a pensar en caso de que ustedes llegue un momento en que se divorcian poner a esa máquina a pensar cuáles serían los mejores términos para devoción o que hablara de manera particular con cada una de las partes y les propusiera a ver no te conviene ahora divorciarte tienes muchas deudas tienes la hay que pagar la la hipoteca tienes que pagar las tarjetas tienes que pagar el coche ¿cómo lo vas a hacer? si divorcias no te va a alcanzar ni para un chicle y a la otra también oye tampoco te conviene divorciarte por esto o en otro caso oye si les conviene divorciarte porque es más no sé ni porque se casaban y la solución más rápida y más fácil es esta y esta y esta tú lo que tienes que hacer es presentarme una suestud de tal cosa firmada por y este tú tienes que hablar con es una máquina es una computadora es una máquina muy muy potente muy potente que decía que ha sido adoptada en muchos países entre ellos México México no se llama Modria se llama de otra forma vamos a ver de qué otra forma se llama y pues así poco a poco se va adaptando la tecnología digital a la vida judicial vimos un caso muy interesante un precedente que puede ser importante en 2018 la corte de cuantía menor de Utah se digitalizó casi totalmente durante la pandemia casi sí yo yo recuerdo que había un comentarista que decía los que lo van a tener más duro son los jueces porque se les acumula muchísimo trabajo vean la pandemia empezó en el mayo de 2020 y vamos en noviembre de 2021 cuántos casos no se han acumulado afortunadamente se supo utilizar los servicios los beneficios que nos da esta tecnología para que se no se aumentara tanto tanto el número del rezago o judicia en Estados Unidos especialmente los juicios en adoptaron juicios en línea y se realizaron una cotización judicial por medios electrónicos y audiovisuales ya no va a ser necesario contar con el actuario que va y llega tarde bueno eso esa justicia en línea aparte vean ustedes desde el punto de toda corrección o sea no es que sea incorruptible una máquina por sí misma o sea una máquina sí es incorruptible lo que es corruptible es el que diseña la máquina que nunca sabes quién es nunca sabes por qué el algoritmo dice lo que dice la palabra algoritmo está muy de moda aunque no la gente no comprena bien qué significa algoritmo significa receta es una receta es una manera de actuar el algoritmo me dice si le da si pasa esto si pasa a me voy a h si me voy a h y vuelve a pasar a me voy a j eso es el algoritmo finalmente donde distinguen se ha distinguido pues cuáles son las 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 los gustos las rutas qué es lo que hacen dónde estás si tú llevas un teléfono celular en tu en tu bolsillo el teléfono no no alguien más sabe dónde estás dónde estuviste durante todo el tiempo que tuviste el teléfono a quién me hablaste si lo usas para consultar internet a qué páginas te metiste todo eso queda grabado ahí y todo eso puede ser información que puede ser utilizada en algún sentido por alguien vamos a ver esto es fue en Estados Unidos como se ha adaptado a nuestros países aparte de Estados Unidos vamos a ver el caso de países bajos que hasta hace semana y media la hacemos colando modria modria la contrataron a la empresa en modria para que realizara una plataforma que se denomina así como van en rojo yo no me atrevo a pronunciarla porque no nos quedan seguramente lo que dijera va a ser malo más bien se lo muestro ahí web ser que es un algoritmo de solución de cuando es para divorcios es muy innovador eso depende de Europa del Norte donde la gente vive sola lo normal es que si te casas hay un 70% de probabilidad de que te divorces 5 años entonces tienen que tener un servicio para darle lugar a esos divorcios que son tan comunes que aparte como les decía antes a tratar de los hijos de visitas de vivienda acuerdos económicos de acuerdos de manutención y y pues en su parte final todo es realizado por un cero humano no solo en Países Bajos sino en nuestro continente también en Brasil les he hablado de de plataforma bueno en Brasil tiene siete plataformas o siete proyectos de plataforma que el que más ha rendido fruto es un examen Víctor que es un poco más no es tan sofisticado como el modelo sino que es una una base de datos electrónica para la localización de documentos procesales identificación de los procesos relacionados con el intercinerario si es algo que salga en los periódicos todos los días y con eso el objetivo es reducir el tiempo de tramitación para la designación y reubicación de profesionistas en otras sectivas no es la idea no es que corran todo el mundo pues si sabes que lo siento chamaco ya una computadora hace lo que tú hacías y pues ahí está la puerta ¿no? en teoría en teoría ya sabemos que todo esto siempre es para que esa gente que estaba recibiendo papeles no recibir no se dedicara a eso sino que se reciben a otras actividades más interesantes más productivas más inteligentes también nos regresamos a a Europa en Alemania las plataformas el uso de la plataforma digital y se basa en lo que antes les dije automatizar simplificar mi plan es muy rápido los procesos los seres humanos queremos más tiempo fíjense fíjense una cosa cosa escuché que había una encuesta ¿tú qué prefieres tener? más dinero en la cuenta de banco más o más tiempo y una gran mayoría de las personas decidieron que prefieren tener más tiempo tiempo es lo que nos nos hace falta estamos siempre queremos más y más tiempo tenemos que aprovechar el tiempo las máquinas hacen que aprovechemos el tiempo y ¿qué es? ¿cuál va a ser el resultado? pues ¿quién sabe? ¿el resultado para empezar? sí tenemos más tiempo sí para hablar con mi esposa con mi esposo en vez de ir a mi casa y decir lo que le tengo a decir agarra un teléfono con más teclas y me contesta me ahorré el tiempo de ir para decirle cualquier necesito ¿qué pasa? que la historia misma se acelera pasa hacen más rápidos los procesos ¿qué resultado tenga esto para la vida humana en el futuro? pues ¿quién sabe? nunca ha pasado nunca es la primera vez que nos pasa mundialmente como humanidad ver que se multiplica nuestro tiempo por por dos mil de hecho de hecho veanlo ustedes si nos hubiera multiplicado los soldados pobres ustedes no serían aquí ustedes estarían seguramente trabajando en su oficina y tuvieron la oportunidad de asistir a una clase de bien puede ser que les den pedir a la persona que toman esta clase pero puede ser que la han tomado porque les nació o que les gustó porque les gustó la idea de tener un papel una constancia que diga ah yo cosé pero eso no lo hubieran podido hacer si no tuvieran tiempo para hacerlo y tienen tiempo para hacerlo porque tienen teléfonos porque tienen todo lo que nos da la en la tecnología de la información en la informática y de las comunicaciones bueno de manera es un país de gente que se distingue por ser muy eficiente no es que cruces la frontera de Alemania y automáticamente te conviertas en más eficiente sino que son personas que son trabajadoras disciplinadas no se distraen no se distraen tonterías por lo tanto puede ser más rápido y más rápido me contaba un amigo que su sobrino fueron a su casa y los niños sacaron juguetes y empezaron a jugar con la pista de los cochecitos con la muñeca llegó la hora de la cena y la mamá dice niños bueno bueno todo vamos a cenar y los niños en ese momento sin chistar y sin discutir lo que hicieron es guardar todo y se fueron a cenar güey como no hay niños que hagan eso no hay niños que hagan eso si hay niños tal cual esos niños lo hacen pero por qué porque creo que los suprinos viven en Alemania en un entorno donde todos los niños hacen eso en una cultura de aprovechamiento del tiempo maximización de las oportunidades y no es extraño que ellos hayan creado plataformas que les ayudan les facilitan la la impartición y justicia no sólo para que la gente ni siquiera tenga que desplazarse de su casa al trabajo o el trabajo a otro a otra a otra a otra a otra a otra oficina sino para que se mejoren las 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 capacidades de almacenamiento y procedimiento de los objetos una actuación automática sin intervención humana en fin esto es una cosa que yo se las cuento hoy pero probablemente mañana 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 viernes ya cambió esto es muy dinámico muy muy dinámico es se está haciendo pequeñito el tiempo se está acelerando la historia nos regresemos a nuestro continente vemos como es en Argentina una cosa que se llama prometea un algoritmo capaz de decidir un un asunto en 20 segundos una tasa del 96% de cierre cualquier persona que se dedique a eso que sepa yo ya llevo 10 años en un juzgado me planteas que un juez el juez X está revisando este caso a ver a ver cómo está el caso ok este juez va a decidir así ni como seres humanos tenemos un 100% de acierto el hecho de que una máquina sea capaz de predecir una una resolución con traigo de confianza nos dice que está es mucho es muy 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 capaz en materia fiscal por ejemplo permite que las sentencias sean rápidas parece que ser que todo mundo toda la humanidad está de acuerdo en que todo tiene que ser rápido nos falta tiempo pero para correr nos falta tiempo qué vamos a hacer con el tiempo que ahorramos buena pregunta también la corte entre americanos y derechos humanos adoptaron un un sistema que es asistente virtual para las notificaciones y que pertenece a una herramienta de búsqueda avanzada un asistente virtual para la creación de una solución por ejemplo ahora mismo ustedes tienen duda de cómo se va a resolver un asunto cómo se tiene que resolver un asunto entonces pues menos precedentes como se ha resuelto antes si antes se ha dicho esto y esto y esto por tanto lo más seguro lo más probable es que también se concluya lo mismo el uso de la consulta de precedentes un secretario de usted de cuenta pasa una buena parte de su tiempo investigando precedentes investigando cosas que a lo mejor pueden ser aplicables a lo mejor no no es que hace dos años hubo un caso en donde la parte era un candidato independiente pero se quejó contra asignación de 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 presupuesto y en este caso es un candidato independiente que se queja porque otros asignan el presupuesto de otra manera entonces el criterio no 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 sirve no no sirve porque no es no es o si para esto hoy lo que se hace es buscar hacer una búsqueda boleana que se le pone este canadien canadien independientes asignación financiación y salen los 500 todo a ver a y jurisprudencia es igual de un cuenta pocas pero un presidente hizo otra sentencia en otra sentencia bueno en tenemos 8 sentencias parecidas quien va a ponerse a realizar 8 sentencias cuando lo que tiene que hacer un secretario de esto de cuenta es un producto que tienen que entregar dentro de 20 minutos entonces es más fácil que una máquina entonces cuál es tu problema cuál es más o menos lo que quieres y hace una búsqueda semántica se llama o sea lo semántico semántico significa el significado de las palabras no solamente por las palabras en sí sino porque significa esa palabra y cuando yo ya sé qué es lo que significa la palabra entonces veo en qué sentido se aplicó un criterio u otro esto es más o menos lo que dice lo que se dice que hace Prometea en Argentina una cosa medianamente medianamente sofisticada pero desde luego que si estamos buscando un país digitalizado un país en el que todo se hagan todo se haga por internet nos quedamos otra vez de Europa y a un país que curiosamente estaba en el bloque soviético en los 90 cuando se indemnizaban rápidamente pero con mucho brillo y sin pensar los niños se fueron a digitados cerrados todo y es Estonia Estonia es el primer país digital en el mundo desde un teléfono que puede estar en cualquier lado en la banqueta en la cola para que te sirvan el pan dulce esperando en lista pues puede ser una compra la compra del super aquí también lo puedes hacer puedes ver facebook pero también puedes constituir una empresa al grado de que desde el año 2000 no existe o casi prácticamente no existe la burocracia en el país o sea lo que se gastan lo que se gastaban para pagar directores directores jefes de unidad asesores ya se redujo a a un mínimo y ahí si están ahorrando mucho tiempo muchos recursos y mucho dinero la pregunta es que que hacen los estonios con el tiempo libre que hacen si ya no tienen que hacer cola para hacer nada si ya lo hacen por internet ya se reúnen con sus amigos a través de facebook o sea un estonio tranquilamente puede estar en el cuarto en su cama un mes pide comida solo se levanta el baño que hace con este tiempo libre lo que hacemos todos es tiempo libre es para disfrutarlo y por eso ahora mismo ya tenemos ya estamos sobre la hora y deseo que aprovechen muy bien el tiempo que tienen por delante en lo que les resta del día y que con ese tiempo aparte estudien aparte sean mejores personas aparte aprovechen para construir para ustedes mismos o para ustedes mismas bueno nos vemos el día de mañana este para concluir esta sesión y pues este pues entonces me despido y que aprovechen el día que aprovechen el tiempo gracias gracias profesor buen día hasta luego gracias excelente día gracias gracias